¿Qué pasó el liderazgo? Sí, es bueno porque los primeros interesados en que se conozca la verdad de este hecho somos nosotros. ¿Cuál fue la medida? Tres meses de prisión preventiva. Muchas gracias. ¿Con los cuatro o acá a cada uno? A cada uno. Muchas gracias. Necesitamos ver las motivaciones de hecho y de derecho que haga la Honorable Magistrada para nosotros referirnos a si recurrimos o si esperamos el cumplimiento de la misma. Como abogados de la defensa, ¿están ustedes seguros de que van a poner en libertad a sus defendidos? Bueno, los abogados no somos quienes ponemos en libertad, son los jueces. Nosotros sí haremos el trabajo apegado a la ley y apegado a la objetividad. ¿Cómo es su nombre? Jainte Grupa. ¿A cuál diputado usted defiende? A Danilo Félix, Aquilino Rosario Sánchez, Dani Alberto Félix y José Alberto Félix.